Vayamos con los dineros porque el Tribunal de Cuentas frena el intento de Junqueras de suspender por la amnistía el juicio por el desvío de fondos del 1 de octubre. Porque una cosa es la amnistía jurídica por lo que sucedió y otra cosa es la parte de los dineros. El Tribunal de Cuentas no se rinde, amigos, y juzga a Junqueras y a Puigdemont por desviar la nada despreciable cantidad de 5 millones de euros para el 1 de octubre. Es que lo que tenemos que retomar es el inicio de toda esta batalla que tenemos en Ciernes. Aquí la tenemos ya en este momento. ¿Por qué se les condena? Primero, por sedición. Segundo, por desórdenes públicos. Tercero, por malversación. Que son delitos concurrentes y en la malversación no hay sedición y no hay desórdenes públicos porque no tienen dinero, repito, no tienen dinero para hacerlo. Con lo cual la reforma, primero, de los indultos individualizados, que no generalizados, individualizados, y luego la reforma de la malversación con la malversación apropiatoria, la de uso, dejándola, vaciándola de contenido, nos daba a entender que precisamente este era uno de los problemas. Pero no. Ah, el Tribunal de Cuentas ha intervenido, como no puede ser de otra manera, porque si no entraríamos en el artículo 404 que sería el de la prevaricación administrativa. Es que tiene el deber de intervenir directamente sobre la malversación existente a través de la antigua reforma del Código Penal, que es la que se tenía que haber aplicado, y no la malversación apropiatoria o de uso, que en este caso es la que se ha aplicado a través de esta reforma que ha hecho el Partido Socialista. Esa malversación implica directamente los delitos de sedición, desórdenes públicos y evidentemente el principio que quiere el máximo, que es la autodeterminación. Vamos.